Y tenemos que manifestar que efectivamente no queremos eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de firmas. Yo firmo y estoy de acuerdo que no quiero este megaproyecto aquí. Y le vamos a dar más fuerza elaborando un amparo por cada colonia, por cada pueblo, para que tenga fuerza y tenga una forma de mitigar el impacto que nos va a ocasionar esta construcción. No nos quedemos callados. Si ustedes tienen algún proyecto o alguna idea que podemos atacar a estos señores, háganlo. Esa obra, porque esa obra va a ser para siempre. Y no podemos vivir siempre de rodillas contra las inmobiliarias. Ahora es el momento de hacerla enfrente y eliminarlos de una vez de por vida de esta zona. Las colonias de Tudalpan, Moyoacán, están unidos. Y queremos seguir obteniendo más fuerza con gente que conoce y que sabe que están haciendo una atrocidad con nosotros. Necesitamos de las personas del pueblo que sean licenciados, que sean arquitectos, que sean contadores, porque necesitamos esa información. Necesitamos que alguien nos guíe y nos guíe y nos guíe y nos guíe. Por nuestra parte, en este aspecto de los pueblos y barrios, tenemos garantías, porque tenemos una constitución política de la Ciudad de México que ampara y protege nuestros derechos. Pero todo ello lo tenemos que juntar para hacer una lucha única, un frente común. Eso es lo que se pretende en esta junta, en esta reunión, para que se informen qué es lo que se está haciendo. Por lo tanto, el día 20 se les solicitó que se pararan las consultas y ya vieron que no hicieron caso. Entonces, para muestras es un botón. Si hicieron eso con la solicitud que les pedimos, imagínense cuando ellos iban a llegar y se fueron a meter y iban a construir. ¿Qué pasó cuando empezaron a construir el Estadio Azteca? Estábamos durmiendo y de repente oímos máquinas y todavía estaban tirando casas, estaban tirando todo eso. ¿Y quién les explodió? ¿Quién hizo algo? ¿Por qué? Porque no teníamos una representación jurídica, no sabíamos qué hacer. ¿Y qué pasó? El Estadio se hizo, ahí está. Ahora, ahora lo que nos corresponde es ver en qué condiciones le suele estar el Estadio. Si se erguió ese terreno para una construcción pública, el Estadio se pide a una construcción pública. Y si no, si es privada, hay que también ver los lineamientos por los cuales fue construido, para poder luchar por ese lado. Porque no puede ser de que nada más lleguen y se planteen y ya. Y nosotros, nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros, con nuestros hijos? Porque nosotros ya nos vamos, pero los hijos, ¿qué les vamos a dejar? Ni un petate, ni un petate, ni un petate. Ni un petate, ni un petate de dormir, ¿sí? Entonces, es el momento de pelear. No hay mejor herencia de que dejarle a los hijos que la tranquilidad. Entonces, vamos a dar paso a la siguiente persona para que nos expresen sus opiniones. Y también si ustedes, cada uno de ustedes, si tiene una opinión, con todo gusto, suba a expresarla. Para que todos estemos en la misma línea y sepamos y estemos convencidos y seguros de que no queremos la construcción. Para que de una vez acabemos con sus consultitas y todo eso. Porque si decimos que no, es que no. Y para que queremos consultitas. Así es de que cada uno ya sabe de su responsabilidad. Para con su previo y su patrimonio. No le echen la culpa al gobierno, a mí, a mí. Cada uno de ustedes es responsable de su patrimonio y de su futuro. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Gracias. Es Rubén Ramírez. Ahora, el señor Israel López, de San Jerónimo. Por favor, para que les haga favor de subir al estrado. Y tomar la palabra, por favor. Israel Herrera López, del pueblo de San Jerónimo. Adelante. Pues buenas tardes, compañeros. Asistí a invitación de Rubén. Yo soy del Consejo del Pueblo de San Jerónimo. Aculco Lídice. Quiero expresarles que las luchas no son individuales de los pueblos. La problemática que se vive del agua es en todos los pueblos. Nos están afectando bastante. Allá en San Jerónimo tenemos el problema del pueblo de la Magdalena Atlítica, que quiere matar el único río vivo, con una empresa igual de fuerte que la de aquí, Grupo Frisa. Y quieren quitar, ahora resulta que son particulares 102 hectáreas de la entrada de los Dinamos. Entonces, estamos en lucha. Yo quiero también hacerles un reconocimiento aquí, porque en este pueblo de Santa Úrsula, ustedes son la primera pueblo que tuvo una autoridad tradicional sin la intervención externa, que fue donde se eligió al compañero Rubén Ramírez. Entonces, eso es un ejemplo para muchos de nosotros en los diversos pueblos, porque es la única autoridad tradicional reconocida totalmente por el pueblo. Entonces, ante eso, yo quiero comentarles que efectivamente la Constitución de la Ciudad de México nos ofrece una serie de garantías a los pueblos originarios. Entre esas, la obligación, es una obligación del Estado mexicano a consultarnos. Sí, porque es un derecho humano la participación política en la toma de decisiones. La Constitución, desde los artículos 3 y 4, garantiza los derechos humanos de todos los habitantes de la Ciudad de México, individualmente y colectivamente. Es por eso que ustedes, teniendo en base los artículos 57, 58 y especialmente en el 59C, donde habla de la consulta, hay varias maneras en que ustedes lo pueden encarar. Yo no vengo a decidir por ustedes, yo vengo a decirles que están acompañados y que nos iremos sumando más con ustedes. Está la situación en la que ustedes pueden solicitar a la autoridad hacer una consulta al pueblo originario. Esa sería una vía. Pero está la otra vía en que ustedes organizados pueden decir, no gracias, ni nos consulten porque no nos interesa su obra. Y ese es el camino que veo que están trabajando. Yo creo que es el mejor y quiero que sepan que el derecho más amplio es para ustedes, los habitantes de los pueblos originarios. Respeto la consulta ciudadana, pero como bien han dicho, no tienen ninguna garantía. ¿Por qué? Porque no es vinculante. ¿Por qué? Porque esta encuesta que están haciendo, que es más que es una encuesta, al final la empresa va a poder decir, bueno, en dado estas observaciones, vamos a modificar así el proyecto y ya está aprobado. ¿Sí? Entonces, por eso es un juego perverso. Y esto se está manejando desde allá, desde el Palacio Central, desde la doctora Chembo. Ella sabía esto. Que ni lo diga que no. Ella lo sabía. Entonces, yo lo que los invito también es a tener claro eso. Porque está muy metido Sedema en este tema. Ellos son los que están llevando la consulta, junto con la empresa. Y también denunciar aquí la intervención de organizaciones. Algunas hace que están negadas al partido en el gobierno. Yo no tengo nada contra ellos. De hecho, yo pertenezco. Pero, o sea, yo lo que estoy en contra es que los utilicen y metan al medio al pueblo. O sea, eso tampoco se vale. Aquí el pueblo es el que decide. Ningún actor político externo debe de venir a decirles qué hacer. No los deben de enfrentar contra nadie. O sea, no los deben de utilizar de carne de cañón. Ustedes deben de decidir la ruta y el camino que quieran escoger. Y como dijo don Rubén, hay muchas cosas que ve. Porque antes, como el Colegio Militar, la Casa Popular en San Jerónimo, muchas obras se hacían y decían. Los inditos tienen terreno. Ahí va. Ahí las hacemos la obra. Y las hacían. Y nunca pagaron por esos terrenos. Entonces, con la Constitución en la mano, podemos reclamar esos terrenos que no se le hayan pagado al pueblo. Que hayan sido ejidales, comunales, que no se les hayan pagado al pueblo. Y si, como bien dicen, fueron para interés público, pues el interés público, en este caso, lo representaría el pueblo de Santa Úrsula Coapa. Pues entonces, yo nada más quería expresarles eso. Que no están solos. Esta lucha va a significar mucho para nosotros los pueblos. Porque acabamos de tener una lucha donde paramos. Porque venía la consulta para el programa de ordenamiento territorial que quieren hacer. El programa de desarrollo también para la Ciudad de México. Y Claudio Chemon quería hacer la consulta a los pueblos en una semana. No se puede. O sea, y la pararon. Pero, en respuesta a qué tuvimos. Que es donde se quieren amparar ahí. Tuvimos un programa de reactivación económica.